Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de mas a mi canal Y buenas chavales, pues el dia de hoy os voy a enseñar mi pack de texturas, mirar que bonito Pero bueno, antes de comenzar con el pack de texturas, quería deciros algo, vale Y es que dentro de poco, voy a hacer, a ver, dentro de poco, no se si va a ser dentro de una semana, de dos o de tres Voy a hacer junto con mi amigo PolloTV, vale, voy a hacer un sorteo en el cual, a ver, el sorteo técnicamente no le hago yo, vale Le va a hacer el, pero yo le voy a ayudar a hacer el sorteo y bueno, pues le voy a ayudar a hacer el sorteo Le voy a hacer promoción del sorteo y tal, y voy a participar dentro del sorteo, pero los ganadores, les voy a decir yo, les voy a decir el Pero, eh, si queréis participar tenéis que iros a su canal, vale, que os lo dejaré aquí en la descripción, el de PolloTV Os dejaré aquí el canal, os suscribís para participar en el sorteo cuando le subamos Y tenéis que comentar en mi video, hashtag yo participo y en su video, hashtag yo participo Para pues, eh, poder, a ver, el hashtag yo participo lo digo porque es lo mítico, ¿sabes? Poniendo eso, pues, obviamente vas a ver que vais a participar Y poniendo eso, pues, eh, participaríais en el, en el sorteo Y sé uno de, o sea, eh, me dijo los premios, pero me acuerdo ahora mismo de uno Que eran, que íbamos a regalar tres banners Son dos banners hechos por un diseñador, ¿vale? Y luego otro banner que hago yo de los banners que hago yo Que muchos de vosotros sabéis cuáles son porque a muchos de vosotros os he hecho banners Y bueno, pues, uno de ellos eran tres banners Y es que los otros dos, no sé si había dos, eh, dos más o tres más Pero qué coño, tío, ¿qué es esto? Hostia, que es un conejo, tú, que no sabía qué era, chaval No sabía qué coño era eso Bueno, pues simplemente era eso, ¿vale, chavales? Que, bueno, pues eso, quería, eh, deciros esto Porque, bueno, pues sé que los sorteos os molan Ya hice un sorteo y me apetecía, la verdad Me hizo ilusión que me dijese de volver a subir otro sorteo Pero bueno, simplemente era comentaros eso, ¿vale? Vais a tener aquí abajo su canal en la descripción Para, pues, para enteraros de todo, ¿vale? Eso podéis preguntar incluso por los comentarios del vídeo Pero eso está dentro de un tiempo Pues no creo que lo hagamos Pero bueno, vamos a comenzar con mi querido pack de texturas Vale, a mí este pack de texturas la verdad es que me mola mucho Por las características que tienen los bloques Por ejemplo, a ver, la nieve y los ladrillos y tal Y el hierro son muy parecidos a los del pack que te viene en Minecraft normal Y los diamantes, el oro y eso sí Pero, por ejemplo, los minerales en sí no son tan... O sea, se parecen muy poco Por ejemplo, lo que son los árboles y tal Pues se parecen O sea, son bastante parecidos Pero, por ejemplo, cuando está la madera refinada Por ejemplo, si la madera está sin refinar La verdad es que no se parecen... O sea, este sí, pero estos no se parecen nada Los cristales obviamente molan más esto porque Los cristales, como veis, se ve a través de ellos Perfecto ¿Qué coño es esto, tío? Pero, pero, a ver, la esponja esta porque tiene agua Si aquí no hay agua A ver, esto es una incongruencia temporal, ¿eh? Pero bueno, como veis, pues se ve ahí el caballito Al fondo, ¿vale? Fuck, un fail Perdón Bueno, eso Los cristales estos, por ejemplo, pues se ven mejor Obviamente voy a colocar aquí uno de tierra, ¿sabes? Para que quede bien Entonces, bueno, pues como veis Pues los cristales Obviamente no se ven puntitos Sino que se ve el cristal entero Y bueno, pues, pues se ve más Las pongo, por ejemplo, completamente diferente A la que hay en el par de texturas normal Los minerales, ya los he dicho Son muy parecidos Estas texturas, por ejemplo Tanto en las texturas de la lana En todas estas texturas Al igual que en las de la arenisca Son como mucho más suaves O sea, tienen igual las mismas características Y la misma apariencia Pero en realidad tienen una apariencia como mucho más suave ¿Sabes? Como si fuesen más plásticas Por ejemplo, lo que es la piedra de mar Y lo de la paja No se parecen nada O sea, porque el bloque de paja Que el bloque de paja El bloque de heno Me da igual En la textura normal de Minecraft No es así Aquí es muy plástico Luego, bueno Los cofres son A mí me gustan más estos cofres Porque los cofres En el par de texturas normal Son como mucho más amarillos Tanto aquí los hornos Como las cajas de música Y las estas Son como más plásticas ¿Sabes? Tienen Molan más Porque, por ejemplo Si miráis esto Mola más por arriba y tal Tiene aquí, por ejemplo, herramientas Y eso Pues está muy chulo Eh, sé que está todo por aquí Pero voy a enseñar primero Los bloques Bueno, los animales ¿Vale? Los tenéis aquí El conejito Y luego voy a intentar Voy a ponerme Eh, ¿Dónde están aquí los animales? Tío, vale Voy a poner Creeper Voy a coger Por ejemplo, pues Animales al azar y tal Que se ven prácticamente igual Pero bueno Eh, yo Los voy a poner Vale, un ocelote Y por ejemplo Pues una champivaca Vale, pues por ejemplo Eh, eso Lo que, por ejemplo Las técnicas Las técnicas Es decir Los bloques, por ejemplo De obsidiana Eh, las calabazas La piedra del nether y tal Se ven como mucho más plástico Se mola muchísimo más Como se ve Las estanterías obviamente Son completamente diferentes O sea, son completamente diferentes El color ya Y los libros son diferentes Al pack de texturas normal Por ejemplo Si, mira Mirad los cristales Y esto, vale Si miramos estos cristales Que tenemos aquí Los cristales tintados Son, por ejemplo Completamente diferentes A estos O sea, que son completamente Iguales, perdón Son iguales Pero están tintados En el pack de texturas Normal que te viene Predeterminado en Minecraft Son Muy Son bastante diferentes Los unos de los otros Pero bueno Por ejemplo Tenemos esto que son melones Vale, para que lo veáis así Pues por arriba también Luego tenemos La piedra Vale, la arenisca esta rara Que la verdad que bueno Se ve mejor Es que Es como que es una textura Mucho más plástica, vale Es decir que tengo Creo que tres Packs de texturas instalados Pero hay dos de ellos Que por ejemplo Que podría subirlo Pero hay uno de ellos Que es prácticamente igual Al predeterminado en Minecraft Y ese no creo que le suba Pero si en este vídeo Llegamos a 60 likes Hago otro vídeo Enseñando el otro pack de texturas Que el otro pack de texturas Cuando le suba Vais a flipar Que muchos de ellos Muchos de vosotros Vais a saber cual es Vais a saber cual es Porque lo habéis visto seguro Bueno Por ejemplo Me mola mucho Lo que es el cuarzo Tío Mola mucho O sea Está todo guapo Porque es como Mola tío No sé Parece que lo han metido Con la garra Y un bicho o algo Bueno Ahora vamos a pasar A lo que serían Las puertas y todo Eso vale Pues tenemos A mi en este Pack de texturas Las hachas y todo eso Me mola mucho Me parecen Que son muchísimo mejores Tenemos aquí las tijeras La caña La hoz El hacha La etiqueta El reloj La brújula La pala La verdad es que mola más ¿Sabes? Porque se ve muchísimo mejor Las puertas como veis Son A ver Lo que es la estética es igual Pero los colores y las texturas Obviamente cambian mucho Luego tenemos aquí Todas las armaduras La armadura de diamante Me mola muchísimo O sea Las armaduras en este Pack de texturas Me molan mucho Porque son como Menos cuadradas Y tienen una táctica Un poquito Una apariencia Como más circular ¿Vale? Y más plástica Tenemos aquí La de cuero La de cota de malla La de oro La de hierro Pero a ver Señor conejo ¿Usted ¿Qué quiere? Que le Vete para allá Hombre Esto no es maltrato animal Es que me está tocando Las narices Adiós Pero a ver A ver Te he metido Una leche Y ha salido volando Para allá Pero bueno O sea Eres Goku Emersión conejo Bueno Aquí tenemos las espadas Vale Las espadas Mola mucho Porque mira Voy a ver si Quitando esto A ver si Puedo cogerla No puedo cogerla Pero voy a cogerla De aquí directamente Voy a poner Voy a coger aquí Espada de diamante Mirad A ver Espérate Porque es que soy Mongolo O sea Soy Mongolo Vale Pues mirad la espada La verdad es que Se ve muchísimo mejor Aquí ¿Vale? Se ve muchísimo mejor Tenemos luego La flecha Tenemos ahí Toda la comida Las manzanas Tenemos las cabezas De los personajes Las pociones La comida Mola muchísimo más Como se ve aquí Los libros Los cactus Y todo eso La verdad es que Mola mucho más O sea Mola más aquí Ahí Ahora que hago esto Me acuerdo de que Hay una manera De que si haces así En los carteles Estos puedes hacerlos Como si fuesen palancas Para activar trampas Y cosas de esas Tengo que mirar tutoriales A ver como se hace eso Y bueno chavales Pues hasta aquí sería todo Mi par de texturas Vale Os voy a enseñar ahora mismo Pues personajes Que voy a poner Bueno Os voy a poner aquí Que más da Vale Esto sería un creeper ¿Vale? La verdad es que Bastante parecido al otro Pero bueno Esto sería Un cerdo Los cerdo por ejemplo Son Son bastante Son bastante diferentes A los del Pad de texturas normal Un calamar Que hostia Es verdad Que este necesita agua Lo siento Browstone A eso sin querer Un esqueleto Que se está quemando Jodete Jodete Tú pero a ver Que pasa Madre mía Bueno Un zombie Justo sale un zombie aldeano Tenemos un zombie normal Tenemos aquí Una chisma del nether Un ocelote Una champivaca Como veis La champivaca Es bastante Hostia Tiene los ojos negros Que miedo da Que miedo da Tío Que fucking miedo Dios Tú que miedo da Bueno Pues esto sería Mi paquete En este pack de texturas Voy a dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Para no perderos nada 60 likes Para un nuevo vídeo 60 likes Para el nuevo pack Para el otro pack De texturas Recordad que tenéis aquí En la descripción Toda la información Sobre el próximo sorteo Que voy a hacer Con mi amigo PolloTV Suscribiros al canal Para no perderos nada Compartid el vídeo Con otros amigos Que es muy importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau